La llaman la capital nordestina, es la capital del estado de Ceará y tiene 2.300.000 habitantes. Ostente el primer lugar en densidad demográfica de todas las ciudades en Brasil. Y también tiene la favela más grande de Brasil, la Pitambú, donde viven 300.000 personas, en su mayoría campesinos víctimas de la sequía. Es una ciudad bastante pequeña como para ser uno de los puntos turísticos más importantes del norte de Brasil. La infraestructura, al igual que en las demás ciudades de este país, está apenas por ser terminada. Todavía está la construcción del metro, que va a ser el principal nodo importante para que los viajeros puedan moverse durante los Juegos de Fútbol del Mundial. La franja hotelera se encuentra a pie de playa, aquí en Fortaleza. El aeropuerto estará a unos 14, 20 minutos. Una de las principales problemáticas que existen aquí en Fortaleza son las avenidas pequeñas. Y un gran congestionamiento vial, sobre todo para entrar y salir del nodo turístico. En los alrededores del Estadio Arena Castelao se terminan aún las obras de la unidad. La comida nordestina es muy tradicional en la gastronomía brasileña. Aquí lo más representativo es el batapá, un batido de pescados. En las culturales más intensas, en el Centro Cultural Dragao Domar, se pueden presenciar exposiciones de pintura, música, grafiti y artesanías. Alrededor, hay bares y restaurantes que abren desde en la tarde y que podrían ser una buena opción para ver los partidos del Mundial por televisión. La avenida costera de Fortaleza por las noches es muy animada y muy concurrida. Jóvenes en patines, haciendo deporte, jugando fútbol en la playa y bazares de artesanías que ofrecen toda clase de trabajos artísticos. Las mejores zonas para hospedarse son Praia Iracema y Aldeota. Ahí en Aldeota es donde están los centros comerciales más grandes de esta ciudad y también los más exclusivos. Desde Fortaleza para El Universal, Alberto Torres. Gracias. 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 Gracias.